A más de dos meses de presentarse en el Fossil Rock Fest en los terrenos de la feria, ahora la agrupación regiomontana regresó a la ciudad con muchas sorpresas para sus fieles seguidores coahuilenses. En el marco del Festival Internacional de Cultura Saltillo 2018, inspector se presentó anoche en la Plaza de Armas en punto de las 8 y 30 horas, en donde cientos de personas ya aguardaban su llegada desde temprana hora, pánico, breve historia de alcohol y una mujer, y, sin rencor, fueron los primeros temas que los asistentes comenzaron a corear al unísono. Posteriormente la banda presentó algo de su última producción discográfica titulada, Páginas en Blanco, y con la canción, Convaleciente, sus seguidores se pusieron a bailar y a brincar a pesar de que la plaza se encontraba completamente abarrotada.